Ya, ¿qué va a tener la soberanía? Recuérdame un poquito Que yo no me voy a dar un reto sin mentira Y te voy a matar, por Dios que voy a venir De caminando, un atardeo de mayo preso, y un asilo de tu perro Perdón, no sabes, porque ya no eres solo, yo no es tuyo, solo tuyo La distancia de los martes, de esta dimensión Y tu amor en el amor, no es que te has volado Y tu amor en el amor, y no quieres seguir al ser Al lugar de un descanso, que sea tu reclamo Perdón, no sabes, porque ya no eres solo, yo no eres solo, yo no eres tuyo Solo tú y yo La distancia de los martes, nadie más grande Y tu amor en el amor, no eres que te has volado Y tu amor en el amor, no eres que te has volado Gracias por ver el video.